Brindar un servicio de calidad es tarea primordial del Registro Nacional de las Personas. Y buscar el acercamiento con los usuarios a nivel nacional forma parte de los servicios del Centro de Información. Se han creado las siguientes alternativas de comunicación para resolver dudas y atender comentarios. Call Center. El número de cuatro dígitos 1516 es atendido por los operadores de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 8 a 12 horas. A través de esta vía se resuelven consultas sobre trámites registrales o información del Estado del Documento Personal de Identificación de PI. WhatsApp. El número 42107327 está al servicio para recibir las consultas de los ciudadanos en Guatemala y en el extranjero, pero únicamente por mensajes escritos, ya que no están habilitados los mensajes de voz ni los videos. Correo institucional. Donde las consultas son resueltas y se escribe a contáctenos arroba renap.gov.gt o simplemente ingresando a la página web www.renap.gov.gt donde se ubica en la parte inferior la pestaña de enlace directo. Chat institucional. Es una forma inmediata de atención a los usuarios. Ubicarlo es sencillo. Luego de ingresar a la página web www.renap.gov.gt en la parte inferior aparece la pestaña para activar esta función llamada chat. Cabe mencionar que la comunicación es de forma personalizada. PBX. Es otra forma sencilla para conectarse con las distintas oficinas registrales del país o al centro de información. El número es el 2416-1900, opción 2. Facebook, Twitter e Instagram. Los comentarios en las publicaciones y otras que llegan vía mensaje directo son respondidas de la misma forma por los operadores conectados, tomando en cuenta la privacidad de las consultas de los usuarios. Brindar asistencia y acompañamiento para que las dudas sobre los servicios registrales sean resueltas es una labor cotidiana en el Registro Nacional de las Personas que está comprometido a ello con los guatemaltecos. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala. Su gente.